Próximo 27 de julio, desejando el servicio de la pequeña Michelle Rodrigo se presenta en la bomba de Puebla, sonido Nesanchoki, sonido F.M. Estéreo Mi hermano, sonido Jess Lee, invita el famoso Manuces y su amor Esa noche para mi hermano, que por ahí está presente también Producciones y publicidades Vamos a presentar ese buen tema, ahora vamos a presentar ese momento, lo vamos a grabar Todas las bandas venidas, primos locos, Amazón Peewees, Chico Inglaterra, Amazón Famosos Cineys Leñas Fandorma, Cheponcito, Angelitos de la Moche, Mucho Borros, P.C.L., Hueso 116, Jimena Diablos Más el plus, para la noble LL, esa noche está en el Chavo Turbario Grifo ¡Canta Fantasía! Nos acompaña mi hermano, esta noche es famoso, el Internacional Quero Mix ¡Vamos a Walees, Chico Inglaterra! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hablero! ¡Opa! 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 De regreso para la división de Andal dares, Polinesios de la Playlist ¡Papá! 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 ¡Llamos por la conciencia! ¡Papá! ¡Deslamos allá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!